Vos sabés que en el oeste, el que no curtió la noche que la cuenta Maldito Cheto, lo que va a sonar en el baile Te hicieron cosas no, ya sabés Que lo que traje es bellaqueo Las gatas me pidieron un poco de perreo Me piden el deseo, yo se los concedo Saben que vacilo hasta abajo sin freno Ella se me pega porque siempre quiere bellaqueo Quiere bellaqueo Se vino con la amiga y yo me la puse pa'l perreo Hizo que soy feo Ella se me pega porque siempre quiere bellaqueo Quiere bellaqueo Se vino con la amiga y yo me la puse pa'l perreo Hizo que soy feo Si me viste por el barrio Cara de tregocho y visera del costado Con un par de turra y la jarra en la mano De lunes a lunes de party vacilando Conjunto deportivo y una Vapor Max Ni saqué el celular El pato vaya, me quiere revisar Solo vengo a vacilar, una gatita me quiero llevar Es que me pasaron el disparo Que en la joda de capitato pago Caigo perfumado con el whisky en la mano Las chetas se me pegan, saben que yo la vacilo hasta abajo Se confundan con el rubio de ojos claro Cara de buenito pero no compro ni a palo Yo lo conozco tan reasustado Saben que a la cheta la voy a bajar para el barrio Ella se me pega porque siempre quiere bellaqueo Quiere bellaqueo Se vino con la amiga y yo me la puse pa'l perreo Hizo que soy feo Ella se me pega porque siempre quiere bellaqueo Quiere bellaqueo Se vino con la amiga y yo me la puse pa'l perreo Hizo que soy feo Con el C tiene el video, ya sabe como es Y el demonio va a irse rompiendo Para todos los bailes de escapi Para que los vacilen las chetas Vos sabe como es Este es amigo por todo lo que es cheto Hizo que soy feo Hizo que soy feo